El Tribunal Superior de Bogotá anuló la condena a seis años de cárcel contra el concejal Hipólito Moreno. También cuestionó el hecho de que se le haya concedido detención domiciliaria y ordenó investigar a la juez que la decretó por esta decisión. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, pidió rodear el proceso en lugar de atacarlo. Criticó a quienes se ganan aplausos promoviendo la guerra. Alcalde Petro recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH. Considera que no tiene garantías en los procesos que se le adelantan en contra de su gestión. Comunidades afrodescendientes de Kennedy denuncian atropellos por parte de policías del CAI Bellavista. Nuestro reportero digital recogió diferentes testimonios. Este martes, 23 mil empleados del sector de salud protestarán exigiendo el pago de la millonaria deuda de las EPS con los hospitales públicos. Por lo menos 17 de los 22 hospitales del distrito tienen presupuesto hasta el 15 de noviembre. El robo a supermercados en todo el país haciende a más de 125 mil millones de pesos e incluye prácticas tanto de bandas organizadas como de clientes y empleados, artículos digitales, lo que más se hurta. Autoridades distritales encargadas de la revolución de las compactadoras de basura alquiladas en Estados Unidos denuncian trabas por parte de la DIAN para cumplir este procedimiento. Hace más de tres meses no han podido salir de Cúcuta. En deportes, Santa Fe ganó y aseguró su cupo a los cuadrangulares semifinales. Millonarios y equidad perdieron y deberán buscar la clasificación en las últimas dos fechas. Con lucro y liderato celebró Falcao García su gol 150 en el fútbol europeo y el número 199 de su carrera en el exterior. Y en el cierre, en la novena versión de la Feria Internacional de Arte de Bogotá que se lleva a cabo aquí en Corferias, esta noche les presentamos la obra del maestro cubano Adonis Flores, cuya temática es la objeción de conciencia militar. Este es Noticias Capitán. Buenas noches y mucha atención. El Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efecto la condena de seis años de prisión domiciliaria que un juez le impuso al exconcejal Hipólito Moreno al considerar que la Fiscalía realizó una imputación indebida de delitos. En la decisión, el tribunal ordena que se vuelva a realizar la acusación, esta vez bajo la calidad de autor. Es decir, la situación jurídica del concejal puede ser más grave. La sala penal del tribunal consideró que la pena interpuesta por el juez séptimo de conocimiento a Hipólito Moreno de seis años y seis meses de detención domiciliaria por su participación en el carrusel de contratos no cumple los requisitos mínimos ya que el cabildante en su momento afectó los bienes públicos. Los concejales, en su condición de coadministradores, definen los criterios de los gastos sociales. Hipólito Moreno sabía que estaba afectando los bienes sociales. De esa manera, el Tribunal de Bogotá decretó ilegal la condena dada por el juez y a la vez cuestionó a la Fiscalía por no imputar los delitos correctos al concejal, quien aceptó que recibió el 10% de un contrato firmado en el 2009 por 67 mil millones de pesos para la adquisición de una flota de ambulancias. Se decreta ilegal que se le haya reconocido una calidad jurídica que no tiene. Se reitera que los concejales son la autoridad distrital. La Fiscalía no imputó los cargos debidos. Moreno realizó su participación en calidad de autor o coautor. No tiene la calidad exigida para ser interviniente. La Sala Penal ordenó que se vuelva a realizar la imputación de cargos a Moreno, por lo que la Fiscalía deberá acatar la decisión y solicitar una nueva diligencia en la que se acuse como autor y no como coautor de los delitos que el ente acusador considere. El ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, le pidió a la comunidad internacional que respalde el proceso de paz que se adelanta en La Habana. Dijo que los países pueden ser comprensivos porque el conflicto colombiano tiene características particulares. El ministro criticó la postura de quienes logran aplausos promoviendo la guerra. El llamado del titular de la cartera de justicia a los países en general fue contundente. Queremos una actitud comprensiva de parte de la comunidad internacional por varias razones. Primero porque nuestro conflicto es de naturaleza muy particular. No obedece a ninguno de los otros conflictos que se han superado en el mundo. Agrega que lo que se está buscando es un camino propio para lograr la paz. Sin embargo, critica a quienes están promoviendo el discurso de los aplausos hablando mal del proceso que se adelanta en La Habana, Cuba. En términos de aplausos, sí. Puede que en un primer momento dé más réditos plantear la continuación de la guerra. Pero a largo plazo, a largo plazo, yo creo que el pueblo colombiano va a agradecer mucho más a quienes estemos y estén haciendo esfuerzos por frenar la barbarie. Precisamente en Noticias Capital habló con el candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, opositor del gobierno Santos, quien aseguró que sólo dialogaría con las FARC en caso de que ganara los comicios si hay cese unilateral del fuego. Si las FARC quiere la paz negociada, tiene que demostrarlo desde ya. Si no, eso hay que terminarlo. ¿Cómo vamos a aceptar que Tumaco esté 20 días sin luz y no pase nada? Y que se recluten más de 3.000 menores y no pase nada en La Habana. Por Dios. Entre tanto, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, señaló que con el concurso de las tres ramas del poder se logrará el anhelado objetivo, firmar la paz. Hace 21 meses, el Ejército Nacional emprendió la campaña Espada de Honor y activó 73 nuevas unidades en todo el país. Este plan, al parecer, ha dado resultados. Noticias Capital conoció los números que maneja la jefatura de operaciones del Ejército contra las diferentes frentes de guerra, las FARC, las más golpeadas. La creación de 73 unidades militares en los últimos 21 meses le ha permitido dar al Ejército importantes golpes contra diferentes grupos al margen de la ley. Por eso, para los militares, la posibilidad de un cese al fuego bilateral, propuesta hecha por las FARC, no resulta favorable dentro de su estrategia de mostrarle al país un ejército fortalecido, capaz de dar grandes resultados operacionales. Desde el 9 de septiembre del 2011, cuando comenzó el Plan Espada de Honor, hasta el 30 de junio del 2013, las principales operaciones han estado destinadas a golpear la estructura de las FARC. La jefatura de operaciones del Ejército asegura en su informe de agosto-sectiembre del 2013 que son más de mil los guerrilleros de las FARC que se han entregado voluntariamente y más de 600 las bajas en combate. También habla sobre la afectación que han tenido los diferentes bloques de las FARC. Comando Conjunto Central, 61%, Bloque Oriental, 19%, Bloque Noroccidental, 34%, Bloque Occidental, 20%, Bloque Magdalena Medio, 28%, Bloque Sur, 20%, y Bloque Caribe, 17%. La FARC en general, dice la jefatura del Ejército, han sufrido una afectación del 23% y se ha logrado neutralizar a un total de 2.057 miembros de esa guerrilla. De esos 2.057 hombres, más de 500 fueron dados de baja por el Ejército en diferentes operaciones militares y 2.200 han sido capturados. El informe de la jefatura del Ejército asegura que el plan Espada de Honor está diseñado para atacar la mitad del sistema del enemigo. El logro del efecto deseado en el objetivo final de la estrategia es la desarticulación del 50% del sistema enemigo. Gustavo Rugeles, periodista del portal LasDosOrillas.com, denunció que fue agredido verbal y físicamente durante la cena privada con la que se celebraba la elección del exministro Óscar Ibal Zuluaga como candidato del Uribe Centro Democrático a las elecciones presidenciales. El agresor, al parecer, el padre Jaime Fonseca Triviño, no quiso hablar sobre el hecho y pidió ser escuchado este martes. Este es Jaime Fonseca Triviño, pastor cristiano de una organización de ayuda social y quien está señalado por el periodista Gustavo Rugeles del portal de noticias LasDosOrillas.com de agredirlo verbal y físicamente en una cena donde se celebraba la designación del exministro Óscar Iván Zuluaga como candidato del Uribe Centro Democrático. El periodista había sido invitado a la celebración por un asistente del expresidente Uribe Vélez y cuando hacía su labor fue hostigado por Fonseca y uno de sus guardaespaldas, conocido como Caimán. Cuando me acerqué a pedirles unas fotos, pues se molestó bastante, se abalanzó hacia mí, intentó quitarme el celular, gritó y dijo que no podía tomarle fotos y mandó a sus guardaespaldas a que me sacara y a que me intentara quitar el celular. De acuerdo con el periodista Rugeles, la animadversión de Fonseca Triviño en su contra se habría generado hace poco en un acto uribista del Comité de Víctimas de la Guerrilla cuando lo entrevistaba y esto le respondía Fonseca Triviño. Él se acordaba de mí por esa nota que habíamos sacado en ese momento donde decía que la iglesia nos enseñaba que para lograr la paz había que tener fe de cristianos y dar plomo venteado. Según el relato del periodista, otras personas que estaban en el lugar y que lo reconocieron se interpusieron ante la actitud de Fonseca. Por fortuna el admirante Arango Basi me reconoció a lo lejos y vino y pudo auxiliarme de alguna forma y quitarme encima al guardaespaldas del pastor. Al parecer, de acuerdo con el periodista, el señor Fonseca Triviño es bastante cercano al expresidente Uribe Vélez. Ha estado representando a la colectividad en algunas demandas, como por ejemplo la que se interpuso para tumbar la elección de Vivian Morales como fiscal. En su cuenta de Twitter, el señor Fonseca Triviño escribió hace poco lo siguiente. El señor Rugele no atendió mi ruego de no tomarme fotos en mi cena privada. En la mesa ocupábamos e intentó a la fuerza. Noticias Capital localizó al señor Fonseca Triviño y este desistió de hablar hoy con este medio por estar muy ocupado, por lo que puso una cita para este martes a las 11 de la mañana. Esa no es razón para agredirlo. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, fue erradicada la demanda del alcalde Gustavo Petro que busca defender los derechos políticos. En el documento de 26 páginas, la defensa del mandatario denuncia persecución y solicita la suspensión del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría. Esta es la demanda que se erradicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un recurso con el que el alcalde Gustavo Petro busca defenderse del proceso que adelanta en su contra la Procuraduría tras la implementación del nuevo esquema de aseo. Solicitamos a la Comisión que declare la responsabilidad internacional del Estado colombiano por vulneración de los derechos a la integridad de las personas, a las garantías judiciales y a los derechos políticos. En el documento de 26 hojas, los abogados del mandatario solicitan al sistema interamericano quitarle al Procurador la facultad para inhabilitar a funcionarios públicos. La Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 23 señala que el ejercicio de funciones públicas hace parte de los derechos políticos y que estos no se pueden suspender ni aún en estados de excepción como el derecho a la vida o la libertad y que sólo se puede suspender por una decisión de un juez penal en causa penal. Y piden medidas cautelares mientras se adelanta el trámite de la demanda. Que es que se suspenda el proceso sancionatorio de la Procuraduría mientras se llega a una decisión de fondo. Además, buscan la reparación para el alcalde Gustavo Petro. Es que cuando hay un daño debe ser reparado. No estamos pidiendo plata, no estamos pidiendo grandes sumas de dinero, estamos pidiendo que se repare. Según expertos en derecho internacional, una decisión de la Comisión Interamericana podría tardar por lo menos cinco años. Aseguran que hay un precedente que favorece al alcalde Gustavo Petro. Noticias Capital indagó al abogado internacionalista Juan Ramón sobre la probabilidad que tendrá la demanda del alcalde Gustavo Petro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En realidad, desde la frialdad de la norma y de la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene pocas posibilidades jurídicas. Sin embargo, aclaró que hay un antecedente en esta comisión que favorecería las pretensiones del alcalde. Se trata del caso del alcalde del municipio de Chacao, en Venezuela. No hubo una justificación del ente disciplinario que inhabilitó al funcionario Leopoldo López. En ese punto, esa falta de justificación termina siendo una vulneración a las garantías procesales del ciudadano venezolano y por lo tanto se determina obviamente la responsabilidad de Venezuela. Aclaró que la comisión nunca se ha pronunciado sobre las facultades de organismos de control como la Procuraduría. La comisión no puede hacer, digamos, o tomar decisiones que impliquen modificaciones dentro del ordenamiento interno de los estados. Y dijo que el trámite de la demanda será largo. Por el rango de los cinco años para una decisión de fondo. Sobre las medidas cautelares que piden la suspensión del proceso en la Procuraduría, sostuvo que la comisión ha accedido a imponerlas solo cuando se trata de un hecho no reparable. Por ejemplo, cuando hay amenazas contra una persona que podrían ocasionar su muerte. Hoy el secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que la demanda internacional que radicó la defensa del alcalde Gustavo Petro, busca que en su proceso en la Procuraduría tenga todas las garantías necesarias y el fallo se ajuste a la ley y no a las consideraciones políticas. Según el secretario de Gobierno, la demanda que el alcalde Gustavo Petro interpuso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos busca que el proceso que avance en su contra en la Procuraduría cuente con garantías. El señor alcalde lo que quiere es un organismo internacional que vigile que los procedimientos que se hagan se hagan de acuerdo a la Constitución y a la ley, no más. También se quiere que el proceso se ajuste a la legalidad y que los fallos no tengan ningún tinte político. La posibilidad de que no se actúe de acuerdo a la Constitución y a la ley que sea más una situación de tipo político lo que se pueda presentar en los cuestionamientos que le ha formulado la Procuraduría. El funcionario a su vez expresó lo que la administración espera frente a la decisión de la Procuraduría. Aquí tiene que haber una situación constitucional y de derechos supremamente rigurosa. El secretario añadió que es importante que organismos internacionales estén al tanto de la manera en que los entes de control del país vienen aplicando la justicia. La prima de vivienda para los congresistas se convirtió en un problema de la dirección administrativa de cada corporación. La razón, la Cámara de Representantes decidió que no pagaría dicha prima a ninguno de sus 165 funcionarios. Este mes ninguno la recibió. Por su parte, en el Senado, aferrados a lo que dice la sentencia de la Corte que solo se debe pagar a los que residan fuera de Bogotá, de los 162 senadores, 17 se quedaron sin los 8 millones de pesos. Parece ser que una forma tiene para interpretarlo la Cámara de Representantes y de otra forma la interpreta el Senado de la República. Finalizaron las labores de rescate de las 11 víctimas de la Torre 6 del edificio Space en Medellín. Ahora las autoridades de Medellín están preocupadas por la Torre 5. Al parecer, también presenta algunos problemas estructurales. El alcalde, Aníbal Gaviria de Medellín, recibirá mañana la propuesta de desmonte de la torre por parte de la constructora. De los 18 pisos que tiene la torre, los 10 últimos se desmontarán con maquinaria especializada. Al parecer, a través de cortes de 40 centímetros en las losas y los concretos de cada piso. El Centro de Investigaciones del Consumidor y FENALCO concluyeron que ha aumentado el robo en los supermercados tanto por lo personal como por personas externas. Las pérdidas por este hecho superan 125 mil millones de pesos. Artículos digitales, enlatados, productos de aseo figuran entre los que más son hurtados. Según la investigación de SICO y FENALCO, un total de 125 mil 358 millones de pesos dejaron de recibir las grandes cadenas minoristas en 2012 por causa del robo externo e interno en sus puntos de venta, lo que significa un aumento del 9,16% con respecto al año inmediatamente anterior. Está toda la problemática de las bandas. Esta es una problemática que ha crecido aproximadamente un 8% de los casos detectados de este año versus el año anterior. Y las bandas es una problemática que está tanto para el robo interno que es el generado por los empleados que hacen parte de la organización como el robo externo que es lo que pensaríamos que son clientes o personas ajenas a la organización. El número de casos creció casi un 126% para el robo interno y algo cercano al 20% para el robo externo. Entonces es una problemática que sigue creciendo. El estudio señala que en cuanto a la composición del robo las bandas delictivas organizadas son un fenómeno en crecimiento. Mientras que en alusión al robo interno perpetuado por empleados se encuentran el ocultar mercancía en ropa o paletines, ponerse ropa del almacén y el consumo de alimento dentro del establecimiento. Digamos que siempre conviven, las modalidades no aparecen o desaparecen, pero van ganando relevancia algunas. Este año hay unas bolsas de aluminio que simulan ser estos empaques grandes de papas y lo curioso que tienen estos empaques es que hoy en día las revenden. Hay zonas de la ciudad donde usted puede ir comprar un par de estas bolsas, tienen un sistema de sellado bastante bueno, recubiertos en aluminio para tratar de disminuir la efectividad de los sistemas de protección de los supermercados. En el top de los cinco productos más hurtados aparecen los equipos digitales, enlatados, productos cárnicos y artículos de aseo. Este año resaltan los eléctricos. Cuando hablo de eléctricos hablo de cámaras fotográficas, hablo de tabletas, hablo de portátiles, de cualquier artículo que tenga componentes eléctricos. Digamos que las cifras fueron muy altas este año, fue el artículo que por número de unidades y por monto económico fueron los más susceptibles o los más robados. Y esto se debe a que hay una muy buena reventa, pero los artículos eléctricos pueden ser muy bien revendidos, ya sean en sitios específicos de la ciudad donde esto ocurre. Sumándole a los robos, las pérdidas de los almacenes por concepto de averías, vencimientos y desperdicios, los perjuicios para las grandes superficies llegan a 331.293 millones de pesos. Hoy los asistentes al Consejo de Bogotá se encontraron con una escena poco usual. Miremos las imágenes. La presencia de este grupo de garotas bailando samba en la plazoleta Álvaro Gómez Hurtado despertó la atención de todos. Inspirados en Brasil 2014, las directivas del Congreso no quisieron quedarse atrás y de esta manera lanzaron las Olimpiadas Deportivas que cada año son organizadas para todos sus trabajadores. Ellas se llevaron todos los aplausos. Lo que sí se cuestionó fue la cancha sintética de fútbol 5, la cual fue instalada en el parqueadero principal del Cabildo. Se dice que en ella se invirtieron 19 millones de pesos y se usará solo por cuatro días. Al respecto, la presidenta Malia Clara Ename respondió. Muchas veces lo que se ha hecho con los funcionarios es trasladarlos a otras canchas, alquilar a algunos lugares, lo cual ha sido bastante costoso para la corporación. El día de hoy, en esta semana, lo que tenemos es una gramilla la cual facilitó compensar, hizo el préstamo de la misma solo por una semana. Este es Noticias Capital. Jóvenes afrodescendientes de la localidad de Kennedy denuncian a través de nuestro reportero digital Nelson Armesto de Chávez atropellos y violación de sus derechos por parte de los policías del CAI del barrio Marsella. Graves denuncias hicieron comunidades afrodescendientes de la localidad de Kennedy. Según ellos, han sido amenazados y violentados en sus derechos por razones de color y raza. Niños de 14 y 15 años denuncian que dentro del CAI Bellavista presuntamente han sido objetos de torturas con pistolas que disparan balines además de ser sometidos con gas lacrimógeno y choques eléctricos. Con lo que tengan con bolillos y lo amenazándolo a él también lo pusieron en el tábano amenazándolo con un... Me azotaron me trajeron para acá para el CAI me echaron gas pimienta en los ojos me miraron para acá en la cara son bolillazos me pegaron por acá atrás La líder Raizal y profesora Gladys Valoyes califica de arbitrarias las acciones de la policía contra las comunidades afros por lo que pide a defensores de derechos humanos tomar cartas en el asunto A mí me parece que esto es ya persecución esto es ya persecución y esto ya hay que hablar Cabe recordar que este CAI en el pasado se llamaba CAI Galán y debido a graves denuncias como la presunta muerte de un menor de edad dentro de sus instalaciones su nombre fue reemplazado por Bellavista según vecinos para borrar un historial no muy agradable Más de 350 mil millones de pesos adeudan las EPS a los hospitales públicos de Bogotá El secretario de salud afirmó que si no hay recursos el 15 de noviembre varios hospitales como Simón Bolívar el Tunal y el de Meysen se verán obligados a cerrar servicios trabajadores marcharán mañana para exigir el pago de las deudas y rechazar la reforma a la salud En cuidados intensivos están los hospitales del distrito por cuenta de los millonarios recursos que les adeudan las EPS Tenemos una deuda cercana a los 350 mil millones de pesos que le deben las EPS a los hospitales Por lo menos 17 de los 22 hospitales distritales tendrían los días contados si de aquí al 15 de noviembre no hay recursos nuevos empezarían a cerrar los servicios Si el gobierno nacional asume la responsabilidad de cancelar estas deudas el Ministerio de Hacienda lo hace indiscutiblemente nosotros tendremos posibilidad de que los hospitales ninguno de estos cierre sus puertas La situación más grave la tienen hospitales como el Simón Bolívar las EPS le deben 50 mil millones de pesos solo Caprecón debe más de 15 mil le sigue el hospital el Tunal al que le dejaron de pagar 50 mil millones de pesos la EPS que más debe es Humana Vivir con 14 mil millones de pesos y el hospital de Meysen no se queda atrás a este le adeudan 45 mil millones de pesos la que más debe es Humana Vivir Entrarían 12 más para el mes de noviembre El ranking de las EPS morosas lo lidera Humana Vivir le sigue Capricón luego Capital Salud y finalmente Sol Salud por eso este martes se adelantará una protesta por el no pago de las EPS y contra la reforma a la salud de 10 de la mañana a 12 del mediodía cerca de 23 mil trabajadores de la salud harán un plantón al frente de las unidades de urgencias de cada hospital por lo tanto no habrá consultas externas hasta el 29 de noviembre la Secretaría de Educación tiene abiertas las inscripciones para los padres que soliciten un cupo escolar para sus hijos quienes ya lo hicieron a partir de este primero de noviembre se hará la asignación del cupo por medio de la página web de la Secretaría hasta el momento ya se superó la cifra de inscripciones con más de 80 mil registros las localidades con mayor registro son Bosa con 13 mil 875 Kennedy con 13 mil 670 y Suba con 11 mil 352 las primeras personas las que se acercaron digamos en la parte inicial del proceso de inscripción desde finales de septiembre pues son las primeras personas que empezamos a asignarles cupos este primero de noviembre pero vamos a ir asignando cupos progresivamente o sea cada 15 días vamos a hacer procesos de asignación de cupos hasta el 29 de noviembre se pueden realizar las inscripciones así los padres deberán visitar la página de la Secretaría donde se publicará la asignación de cupos en cuatro fechas el primero 18 y 29 de noviembre y el 13 de diciembre si no se ha acercado tranquilo no se preocupe pero acérquese papá o si conocen niños que están por fuera del sistema educativo pues acérquense y tráiganlo porque la idea es meterlos a todos en la educación oficial desde la fecha en que se publique la asignación las familias tienen nueve días hábiles para formalizar la matrícula entregando fotocopias del documento de identidad y certificados escolares del estudiante en el colegio asignado después de los nueve días se liberará el cupo las compactadoras de la basura alquiladas por el distrito en diciembre del año pasado continúan en los patios de la DIAN en Cúcuta ya que no ha sido posible obtener el permiso para que esta entidad las pueda sacar del país según el asesor jurídico de la agencia de la aduana a cargo de este proceso es notoria la falta de colaboración por parte de la DIAN hacia el distrito en cuanto a la salida del país de las compactadoras una vez se encontraban ya preparados los vehículos para su salida estalló el paro agrario y campesino en Colombia esta es una circunstancia pues públicamente conocida la dirección de impuestos ciudadanas nacionales nos responde el día 5 de septiembre manifestándonos que no hemos aportado pruebas que demuestren la existencia de ese paro agrario y campesino a pesar de que la DIAN no justifica el paro nacional como retraso en la entrega de las compactadoras extrañamente siete días antes esta entidad publicó un auto en el que reconoció este suceso como motivo de suspensión en términos de tránsito aduaneros ante la ocurrencia de hechos notorios como es el paro nacional lo cual ha generado manifestaciones y bloqueos en las carreteras impidiendo la circulación normal por vía terrestre lo que concluyó en suspender el término de duración de la ejecución de las modalidades de tránsito aduanero internacional las cuales tengan como destino el resto del país y o el cruce de fronteras la última notificación por parte de la DIAN confirma el decomiso de las 22 compactadoras a partir de hoy lo que traería graves consecuencias a la administración distrital puede verse abocado a unas demandas civiles consecuencia del incumplimiento que Aguas de Bogotá pues por esta medida va a tener que soportar en la medida en que no va a poder entregar esos camiones oportunamente al arrendador Aguas de Bogotá tomará las acciones legales para evitar el decomiso de la flota si usted es usuario de la carrera séptima tenga en cuenta que desde hoy el contraflujo que opera entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche cuando las dos calzadas de la vía funcionan solo en sentido sur-norte será desde la calle 36 y no desde la 32 en el costado occidental aquí les explicamos el recorrido el cambio del reversible fue autorizado por la Secretaría de Movilidad a partir de hoy para facilitar la operación de la nueva ruta del sistema integrado de transporte entre la calle 72 y la estación Bicentenario antes la gente podía tomar el reversible desde la calle 34 en donde iniciaba la carrera séptima con su separador ya normal debido a la entrada de los buses padrones duales que van hasta la calle 36 entonces elimina esa posibilidad y el que quiera tomar el reversible deberá ir hasta la calle 36 durante las 3 horas en las que se aplica el reversible en este sector de la ciudad los vehículos que transitan desde el centro por la carrera séptima en sentido sur-norte deberán seguir derecho por la calzada oriental y no podrán cambiar a la occidental en la 32 como lo hacían anteriormente si usted está en su vehículo por la carrera 13 y necesita subir hasta la carrera séptima para tomar el contraflujo hacia el norte solo podrá tomar la calzada occidental a partir de la calle 36 frente al parque nacional y no desde la calle 34 como se acostumbraba el contraflujo se mantendrá normalmente desde la calle 36 hasta la calle 92 sentido sur-norte en el horario de las 5 de la tarde a las 8 de la noche son apenas 30 buses el recorrido son 26 minutos entonces usted tiene casi que aproximadamente cada minuto un bus entonces el impacto no es mucho durante el contraflujo los buses duales que se desplazan en sentido norte-sur deben hacerlo por la carrera 13 a la altura de la calle 36 subirán al oriente para tomar nuevamente la carrera séptima hacia el sur el aguacero y la granizada que cayeron esta tarde en Bogotá dejaron vías inundadas pero lo más grave ocurrió en la universidad nacional los estudiantes tuvieron que abandonar la sede porque el pecho de la facultad de derecho se desplomó justo cuando recibían clases afortunadamente no hubo personas sedidas las directivas las directivas de la institución convocaron una asamblea extraordinaria para definir donde se van a dictar las clases y llamar la atención porque la infraestructura de la universidad hace rato está solicitando una gran inversión 11 billones de pesos le debe el estado a las universidades públicas del país 8 de la noche 29 minutos vamos a la primera pausa y ya regresamos con más información este es Noticias Capital Hola como está muy buenas noches llegaron los deportes a Noticias Capital Independiente Santa Fe ya está clasificado a cuadrangulares gracias a dos autoboles de la gente del Deportivo Pasto Millonarios hizo un muy buen partido en el Metropolitano pero aún le falta un punto para estar clasificado Equidad perdió en su visita Cali tendrá dos juegos para acomodarse y para asegurarse en el Clan de los Ocho El único equipo capitalino que aseguró la clasificación fue Santa Fe Millonarios Equidad tendrán que esperar pero aún siguen en el grupo de los Ocho El Rojo ganó en techo 2 a 0 al Pasto y ya tiene un puesto fijo en los cuadrangulares semifinales Contento, feliz por ahí se consiguió lo que queríamos que era clasificar ya por ahí pensar en quedar de segundo para hacer cabeza de grupo En un vibrante partido en Barranquilla el equipo azul perdió 3-2 y aplazó su clasificación una victoria sellaría el paso a la siguiente ronda Darle vuelta a la hoja y ya tenemos un compromiso complicado el fin de semana pero que como locales tenemos que imponernos y sacarlo adelante Los aseguradores perdieron 1-0 en su visita al Cali pero las opciones de avanzar siguen intactas Dependemos de nosotros es lo más importante no hay terceros resultados que nos den la posibilidad de entrar nosotros con nuestro juego con nuestro fútbol tenemos todo en nuestras manos Restan dos fechas para finalizar la fase regular del torneo y Canal Capital apoya a los equipos bogotanos en la liga del fútbol colombiano Y los seguiremos apoyando desde luego Radamel Falcao García marcó en la victoria del Mónaco sobre el León y llegó a 199 goles en su carrera Son 8 con el equipo del Principado consiguió 72 con el Porto 70 con el Atlético de Madrid y ya son 150 goles del colombiano en Europa El Tigre anda suelto y mientras lleva su manada al liderato celebra sus 150 anotaciones en territorio europeo 150 gritos de gol en Europa espero que los hayan disfrutado tanto como yo ahora a trabajar por los próximos 150 rugidos de los 63 rivales que ha enfrentado a lo largo de 5 temporadas y media en Europa le ha marcado a 55 22 españoles 19 portugueses y 8 franceses ha vulnerado redes rivales de dos equipos italianos ingleses y rusos mientras que las ligas que solo han visto ceder a uno de sus conjuntos son la alemana la griega la búlgara la belga la suiza la escocesa y la turca solo 8 equipos se han salvado del poder de su garra goleadora en el porto donde marcó 72 goles en 87 juegos durante dos temporadas y media en la académica fue el único que no sufrió al artillero nacional en el atlético de Madrid donde consiguió 70 goles en 91 partidos Levante y Albacete quedaron invictos y en Francia no ha podido celebrar frente al Toulouse Reims Sanetien y Sochou el sobreviviente que falta es el CSK de Moscú al que no le convirtió en dos partidos jugadas por la Europa League centena y media de celebraciones en 189 partidos 115 goles en torneos domésticos y 35 en campeonatos internacionales que lo convierten en el colombiano con más anotaciones en Europa es el Tigre y es nuestro goleador Radamel Falcao García desde Francia llegan buenas noticias para el tenis colombiano porque Santiago Giraldo está en la segunda ronda del torneo del Masters Miss de Francia de París con más altibajos de lo debido el colombiano Santiago Giraldo avanzó a la segunda ronda del último Master 1000 de la temporada que se disputa en París luego de vencer al francés Adrián Manarino con parciales de 6-3 2-6 y 6-4 Giraldo actual número 80 del mundo comenzó basando su juego en un potente servicio pero el local se recuperó para llevar el duelo a una tercera manga donde Giraldo aprovechó dos chances de quiebre esta victoria le permite al colombiano asegurar 70 puntos en el ranking de la ATP que lo ubican en el puesto 69 del mundo la próxima semana pero aún puede seguir sumando en la siguiente fase del torneo el pereirano se enfrentará al polaco Jerzy Janovich actual número 14 del mundo y finalista de este torneo el año pasado Bogotá Bogotá comanda los Juegos Intercolegiados mañana enfrentará a Valle en Balonmano con la idea de estar en otra final con contundencia el equipo bogotano infantil femenino de Balonmano derrotó a Cundinamarca con un marcador de 12 por 1 en partido correspondiente a la segunda jornada del grupo A en los Juegos Súperate 2013 pues hemos tenido una excelente participación hasta ahora nos ha ido muy bien en los torneos internos que hemos hecho así como en el Intercolegiado de Súperate estamos muy contentos porque es la primera vez que competimos en un torneo intercolegiado quedamos campeones distritales y estamos pues representando a Bogotá con esa grande responsabilidad que representará a la capital de nuestro país el sexteto de la capital venía de alcanzar una trabajada victoria frente a Boyacá realmente lo esperábamos un poco más liviano pero unas rivales muy buenas este miércoles las bogotanas disputarán el paso para luchar por el oro frente a la representación Bayuna un gran rival es nuestro competidor más fuerte pero no importa yo sé que nosotras podemos por su lado las cundinamarquesas se despidieron de toda posibilidad de medalla en las justas tras encadenar la segunda derrota llevamos un mes entrenando para nosotras esto es un aprendizaje la verdad para nosotras nos parece que hemos hecho un avance muy grande hoy esta es la primera aparición del balonmano como disciplina oficial de los juegos intercolegiados Súperate muy bien pausa para comerciales nosotros venimos enseguida con más noticias capital este es noticias capital este es noticias capital en los años 80 llegó a bogotá el hip hop un género de música que venía influenciado por el break dance de los estados unidos hoy en las calles los prioritarios de este estilo musical están convencidos de crear una nueva cultura que les permita expresarse con libertad este vacuatindó y acompañó a los jóvenes de diferentes localidades de bogotá a disfrutar de la edición número 17 del festival hip hop al parque 2013 gracias señor por darme esta bendición gracias mi Dios me mostraste la solución para Germán Alonso Quintero o el Motas como le gusta que lo llamen su hijo Emanuel y el hip hop van de la mano pues yo estaba ganando una canción para mi hijo que Emanuel es la persona que me cambió la vida que me sacó de las calles el que está conmigo siempre mi hijito para el Motas cantar en los buses se ha convertido en una tarea diaria que le permite vivir haciendo música todos los años tratando de luchar por el rap colombiano y gestionando por nuestros niños haciendo música así de sabiduría entendimiento el corazón no somos delincuentes somos cultura somos arte arte y cultura que al cierre del festival de hip hop 2013 le permitió reencontrarse con viejos amigos solo queda la destrucción del planeta que lo que queremos con tanto rap es lo que queremos brincando somos de la vieja guardia de las viejas bandas del old school y por supuesto que hay mucha música por escuchar sin embargo han sido esas hermosas y reconocibles bandas a las que yo siempre he querido oír y hoy está aquí Public Enemy para Germán además de encontrarse con viejos amigos su meta era estar en primera fila viendo y disfrutando el hip hop con las nuevas generaciones de esta cultura la mitad era para el parque del cielo ¿cómo estamos? ¡toma! este evento que en esta oportunidad logró reunir a más de 200 mil jóvenes de todo el país es considerado el mejor festival del hip hop en Colombia y América Latina y es organizado por el Instituto Distrital de las Artes en Bogotá el artista cubano Adonais Flores es el invitado a la Feria Internacional de Arte de Bogotá que se realiza en Corferias su obra Pelotón un inmenso balón de fútbol hecho de caucho del que salen sin número de botas militares muestra la crueldad de la que fue víctima cuando participó en la Guerra Civil de Angola en la década de los años 70 todo parte de una vivencia muy personal de su experiencia como soldado en la Guerra Civil de Angola y también de un hecho que lo marcó fuertemente la caída de las Torres Gemelas mi formación vino mayormente por la parte militar fui militar en un periodo de alrededor de 5 años es decir tuve una formación y después estudié arquitectura precisamente cuando el tema de la objeción de conciencia frente a la prestación del servicio militar es agenda en el debate público para este exmilitar el arte es la mejor forma para mostrar la crueldad de la realidad partiendo de sus propias vivencias o de las de otros cuando cayeron las Torres Gemelas sentí mucho miedo de volver al estado de ser militar de nuevo porque había tenido una experiencia bastante fuerte en Angola cuando existía una guerra civil y yo pasé parte de mi servicio militar en Angola ¿cuántos años tenía? tenía 18 años Adonis Flores encontró en sus trabajos la posibilidad de provocar diferentes reacciones su más reciente obra Pelotón que está expuesta en la Feria Internacional de Arte de Bogotá representa un inmenso balón de fútbol hecho de caucho del que sale un sinnúmero de botas de militares la vida militar yo pienso que es una vida un poco fuerte el hombre como tal no puede decidir mucho sobre sí mismo es decir el soldado siempre va a existir un superior y las órdenes se cumplen y no se discuten y es que la Feria Internacional de Arte de Bogotá es un espacio para la democratización e internacionalización de la escena artística colombiana Pelotón gracias por estar con el sistema informativo del canal de Bogotá una feliz noche para todos de Bogotá de Bogotá de Bogotá ¡Gracias!